Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida, si no estuviera yo no sé qué haría, seguro no habría quien me entendiera como tú. Eres mi primer amor, eres quien ha dado vida a mi corazón, con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma, se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada. Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardarme rencor, con brazos abiertos me brindas aliento si ando a la deriva, sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusiva. Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida, si no estuvieras yo no sé qué haría, seguro no habría quien me entendiera como tú. Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor, mi primer amor, un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá. Mamá, gracias por darme la vida y hacer de mí lo que soy, no tengo con qué pagar el hogar que me guardas en tu corazón. Quiero que sepas, que aunque en la vida existan tantos amores, tú siempre serás mi primer amor. Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida, si no estuviera yo no sé qué haría, seguro no habría quien me entendiera como tú. Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor, un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá. Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá. Amén. 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 Gracias por ver el video